Por ejemplo, yo quisiera hablar de eso, de la edad, de la que estaban hablando. Adelante, escuchándote, escuchándote. A ver, mira, conejo, yo te voy a decir algo así, sincero, yo he visto, digamos, en un tipo igual. Y con el Cris igual he hablado, y te conté, no ve Cris, a ti. Y es como que, o sea, sí estoy de acuerdo de cierta manera, pero así como ha dicho el mamá ni, hasta cierto punto sí es mayor edad, pero tampoco sobrepasando. Un ejemplo, hay un límite de edad que puede estar con alguien mayor. Yo lo veo de unos cinco a seis años. Más de eso, no. Porque para mí, para mí personalmente, se ve medio vulgar y mal hecho. Yo ya creo que esa persona ya tiene un problema de autoestima, porque no estaría con una persona mayor si no es que le falta el afecto paterno. Para mí. O estoy mal, no sé. No, claro. Profe, primero, a ver, yo le voy a explicar. Para empezar, yo no quiero estar con nadie, ¿no? De mi edad. Yo no quiero saber nada. Y lo que pasó era que salí con esta chica de 23 años como amigo, y todo se tergiversó, porque como usted dice, se ve mal. Pero para nada que yo quiero salir con alguien mucho, mucho menor que yo. Pero le digo un apunte. Mi antigua pareja, mi última compañera, estuve 12 años con ella y le llevaba 14 años. Y fue maravilloso. Entonces, vivimos 12 años de relación. Se terminó porque ella se fue a Irlanda, todos saben la historia. Pero era 14 años menor que yo y nos llevaba muy bien. Pero sí también voy a decir que también había esa parte de que yo era el que tenía que ser como el papá, digamos, ¿no? Y la otra persona también impulsaba todas esas cosas. Sí es cierto que es una relación también que no es tan equitativa e igualitaria. Eso sí tiene razón. Le doy la razón. Pero de que hay relaciones que funcionan, sí hay relaciones que funcionan. Ya, mira, conejo, yo te digo, ya, has tenido esa relación que te llevaba por 14 años, dices, ¿no ves? Por ende, por ende, yo te digo, o sea, como mujer, y eso es lo que yo le he dicho a Cris, por ende, si tú eras mayor, por ende, tú tenías que prohíber por ella. Ella no prohíber por ti. Porque tú estabas consciente en el hecho de estar con alguien menor, que tú tienes mucha más experiencia y estar ahí. Y era algo a lo que tú te atenías y tenías que estar con eso desde el inicio. Claro. Por eso yo les digo, digamos, cuando están en una relación, y en mi caso, digamos, no es el hecho de ser interesada, sino uno, elige los estándares a los que está dispuesto a vivir y a los que vive. Es esos estándares. En mi caso, y yo le dije bien claro a Cris en aquel momento, no, eres interesada. No es que sea interesada. Mira, soy una mujer independiente, trabaja, tienes un negocio, vivo sola. O sea, nadie me mantiene. Entonces, yo no voy a estar con un chico que me diga 50 y 50. No. Huevada. No. Porque yo espero a alguien que esté a mi nivel igual. Ahora, sería muy distinto que ya viva en la casa de mis padres y me mantengan a mí y yo no me solvente. Entonces, yo ahí sí, sí, ya. Pero si una mujer ya trabaja, espera por lo menos lo mínimo. Pero hoy en día, digamos, ustedes ya de cierta manera me entienden, pero la mayoría de los hombres no lo ve de esa manera. Esta parte, por favor, déjame esta parte, profe Lin. No, yo le voy a decir experiencia, habla ahorita. Mira, yo actualmente tengo 37 años. Si lo digo con orgullo, no me hago ni un lío. Yo he dado mi primer beso a los 26, debe ser. Ahora, ahorita, en esta época, una chica de 21, te aseguro que tiene más experiencia que yo a mis 26 años. La experiencia es subjetiva, profesor Alín. No todas. Obviamente, no todas y tampoco todos los hombres. Tenemos la experiencia de 37, que cualquiera de 37. Estamos generalizando. Dice, tiene que haber un margen. ¿Cuál es el margen? ¿3, 4, 5, 10, 15, 20 años? ¿Cuántos? Para mí es un 6, digamos. 6 años. O sea, yo tengo 37, tengo que buscarme a alguien de 30, máximo. No, digamos. O sea, la cuestión es que no... No, no, no. No, no, no. Ahorita dijo usted 6 años, dijo. 6 años. 6. Tengo 37. Tengo que buscarme a alguien de 31 o de 30. ¿No ve? Claro, o sea, 6. 6 es el top para mí. Las de 30 actualmente vienen con guagua, la mayoría. Y yo no quiero separar esto. ¿Qué hago? Pero hay hombres también y la mayoría que tienen hijos. Sí, pero yo no estoy hablando de los hombres. Yo te hablo de mi condición. Muchas mujeres actualmente de 31, porque el mismo tema biológico, cuando tienes 30 años, ya no puedes, ya no tienes un embarazo que sea, pues, fuera de riesgo. O sea, yo no quiero separar esto. Entonces, tengo que buscarme sí o sí a alguien de 30 años. Es más, si conozco a alguien de 27, colocarle un chano, tienes 10 años menos que yo. No puedo, no puedo. Tienes que ser 6 miércoles. Será que te conozca un poquito más antes. Lo que pasa es que aquí estamos cayendo en el tema de generalizar. Sin querer queriendo, ustedes parten diciendo, no se generaliza, pero después generalizan. Ese es el gran problema. Porque, una vez más, aquí hay un detalle importante. ¿Puedes tener quizá una relación con alguien que sea mayor que tú? Probablemente sí, yo les decía, ¿no? Pero va a depender mucho del tiempo en el que se conocen, etcétera. Ahora, lo que dice la profe es muy cierto. Cuando tienes una diferencia de edad, por ejemplo, ya, igual, yo también soy una persona treintona. Ahorita salir, qué sé yo, con una chica de 20, digamos, 21 años, equivale a que, por ejemplo, yo haya vivido muchas cosas. Ya tengo que hacer algunas cosas también hechas propias, etcétera y demás. En cambio, esa chica seguramente va a vivir otras experiencias. Deciden, va a estar en su carrera, comenzando, entre otras, ¿no ve? Entonces, son otras historias. Ahora, si en el proceso de la amistad, de pronto se llega a dar algo más y son compatibles los dos criterios, pues seguramente avanzará. Pero es poco probable, porque la diferencia de edad sí influye mucho en eso. O sea, yo voy a estar actuando como un chavo ruco, ¿ya? Voy a estar actuando como un chavo ruco. La chica realmente es una chava, es jovencita, digamos. O sea, no pasa nada. Entonces, ahí su mismo entorno le va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda con tu chavo ruco, digamos, no ve? Entonces, es todo lo que es el medio ambiente físico y social también que influyen. Entonces, ahí hay muchos factores y por eso es que hay que analizarlos caso por caso. No es igual. Eso. Yo quiero hacer una acotación. A ver, hay mujeres como la profe Lynn y muchas otras que son jóvenes y dicen, yo quiero un hombre que realmente ya esté sólido, que ya sea maduro, que ya esté tranquilo y todo eso, ¿no? Ahora, yo pregunto. La profe Lynn yo la veo muy joven. Ya digamos, pongámosle unos 25. Digamos que hay alguien que tiene 31. Porque ella dice, yo no voy a estar con nadie que sea más de 6 años. Ok. Un joven de 31, profe Lynn, ¿ya tendrá casa, ya tendrá auto, ya tendrá negocio propio para darle la seguridad que usted quiere? Es que, mira, con ello te digo, por experiencia. Miran, ay no, me voy a vender. Ya, ya, ya. Nos vendemos todo. Es que, qué bueno. Cris, me voy a salir. Se puede, se puede. Yo conozco, yo conozco chicos. No, 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 vale. Yo conozco chicos, ¿no? Profe, profe, yo conozco chicos que tienen. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No, no, tranquila. Pero mira, es que ya, a ver, ya, yo voy a contar, pero. Sí, Alessia, ya tienen cosas, ya tienen patrimonio y demás. Ya, 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 mira, lo que yo digo es porque yo ya le he palpado y a Cris le comenté igual eso, porque con Cris nos conocemos en persona. Aún no he tenido el placer de conocerte con él, ni tampoco a ti, mamá, ni. Pero, digamos, yo tuve una relación con una persona que era 10 años mayor que yo. Entonces, por la experiencia propia, a veces no solamente es la madurez, sino, tampoco es la edad, sino depende el tiempo a la edad temprana que maduras. En mi caso, yo tuve que madurar a muy temprana edad, me fui independiente a muy temprana edad y me di la oportunidad de estar con una persona que era mayor. Pero aún así, por esas razones que yo te digo, por más que sea mayor, tenía, tenía 32, entonces. Aún así, yo he sido más solvente, más, estuve más parada, más parada económicamente también que la anterior persona. Entonces, por esas razones que yo exijo para en vano, o sea, es mayor, la misma huevada, es joven, la misma huevada. Entonces, la, la cuestión, perdón, perdón, es que hablas, sí. Ah, también, 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 pero, ya, ya, no hay problema. Por esa razón, también, digamos, es como que yo digo, al final y al cabo, ahora, después de ya haber palpado estar con alguien mucho mayor que yo y haber palpado con alguien que ya era de mi edad, a la final me quedo con el estándar que yo quiero que es de 6 años. Porque, además, ¿qué tal si es mayor? Así como tú dices, ya tienen 31, pero no va a estar solvente, no me va a ofrecer esa estabilidad que yo sí ofrezco. O sea, no es algo que yo quiero que me den, pero que yo no estoy ofreciendo. Es algo que yo estoy dando y yo espero lo mismo. Pero no hay muchos hombres de esa manera. Es que, sí, yo digo que estamos generalizando mucho, demasiado. O sea, yo creo que el tema, el tema, no tiene nada que ver con la edad, creo que aquí viene el tema de juzgar por el físico. Lo han visto, hay que utilizar al conejo lastimosamente. No ha habido la relación con el conejo, no ha habido. No ha habido. Pero, pero, según tú, no sé, hermano, la gente juzgará. Pero ya que quería entrar en el conejo. Pero la realidad es que, a ver, aquí no te han juzgado, conejo. Pero esta parte, mira, yo ya acabo, mira. No te han juzgado por tu edad, te han juzgado, y hay que ser bien reales. Han dicho, ¿cómo ese señor con esa niña? Cuando es, no es una niña, es una persona mayor de edad. Pero ahora se han basado en el tema netamente físico. Y esa parte nadie lo va a decir. Yo aconsejaría que no se mencione a personas que no están presentes. No he dicho nombre, hermano. No he dicho nombre. Yo soy muy respetuoso en ese punto. Ha pasado eso. Obvio, estamos hablando de una amistad. Siempre, siempre el marco que éramos. Ya, pero no hablen de nombre, pues. Bien excusoso. ¿Ves? Yo no he dicho nombre. Yo no he dicho nombre. Hombre. Hombre, hombre. Yo sí soy. Sí, ahora, escúcheme. Quería entrar, pues, el guayaque también. Ah, no sé si alguna mujer por ahí quisiera entrar. Está también mi moderadora, que es mujer. Si ustedes me permiten, para la última parte voy a también hacer ingresar a mi moderadora. Ella es abogada. Ya se. Dale subir a tu moderadora. Y ahora voy a hacer ingresar a ella, por favor. ¿Dónde está? Y, profe, yo le he buscado en su live y no me ha querido responder. Coste, 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 coste. No, no, no. Es que yo soy ciega. Ni al Chris le leo. Leo al Chris. Después de una semana. Ya, pero, profe, yo soy ofensivo. Quiero conocerla. Ya, ya. Dame la oportunidad. Conejo, a ver, no te metas en otro problema, por Dios. Ya, ya, ya. Va a la captura del video, hermano, por Dios. Va a la captura del video. El conejo ahora quiere conocer a la profe Lin. Pucha, listo. Ustedes que crean contenido, ¿están de acuerdo conmigo que el profe, realmente, digo, el profe, el cone, de las 10 palabras que emite dos, dos siempre son así, para pelarla. O sea, están que... Cinco. Cinco, hermano. Cinco, ¿están de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a escuchar la posición de una mujer que, además de, bueno, en este caso ser mujer, es abogada. Ella seguramente tiene una posición muchísimo más sensata sobre este tema. A ver, entonces, ¿cómo estás, querida Eliana? Ella es una de mis moderadoras. A ver, ¿qué nos puedes contar acerca de este asunto, querida Eliana? ¿Cómo estás, Chris? Buenas noches. Tanis, si no me equivoco es el nombre. Shirley y el señor Mamani también. Buenas noches. La profe, Lynn. Aquí. La profe, Lynn, la profe. No puedo quitar el filtro. Profesora Lynn, ¿cómo estás? Aquí, varios Shirley, varios Shirley están escribiendo aquí. ¿Quién es Shirley? ¿Quién es Shirley? La profe, Lynn. Profe, Lynn. A ver, yo te voy a dar, y como siempre te digo, mi estimado Christian y a todos, una opinión muy personal. Yo tengo ese criterio, quizá con el tiempo no me lo han cambiado, pero yo siempre he pensado que una persona tiene que vivir sus etapas. Todos tenemos que vivir nuestras etapas, no saltarlas. Y lamentablemente, visto en casos, en muchos procesos, que muchas personas, muchos jóvenes y muchos jóvenes, tanto varones como mujeres, se saltan estas etapas al estar con una persona mayor. justamente porque buscan afecto, puede ser porque no han tenido un papá presente, no han tenido una familia, tal vez muy estructurada. Son muchas, muchas circunstancias por las que pasan. Y cuando se ven las consecuencias, cuando tienen familia, cuando tienen hijos. Porque al haberse saltado estas etapas, quienes van a pagar las consecuencias son los hijos. Porque al no tener bien cubiertos todas tus necesidades, porque toda persona tiene necesidades de salir, de disfrutar, de divertirse, de tener economía, de todo. Si tú eres joven, eres adolescente, trabajas, o en una primera etapa estudias, posterior a esto, puedes buscar una carrera universitaria, tienes las posibilidades, trabajas. Eso debería ser lo ideal. No siempre ocurre, porque nuestra sociedad tiene demasiadas limitantes. Y cuando uno no piensa, como pasaba con algunas personas que no han tenido una educación ni sexual, ni una educación, un colegio adecuado, no han podido ni siquiera salir bachilleros, tienen hijos. Y nosotros, como personas ya de esta época, estamos arrastrando todavía a ellos. Algunos tenemos dos, tres hermanos, otros tienen ocho hermanos. Entonces, buscas escapar. Muchas jóvenes de 18, 20 años, por mucho que tengan 10 o 20 enamorados tras de ellas, no van a tener la misma experiencia que una persona que tiene 40 años encima. Puede ser el hombre más santo, más tranquilo en la vida que tú quieras indicarme, pero tú ya tienes encima toda una experiencia. Y le vas a quitar esas etapas, porque una joven de 20 años quiere disfrutar, bailar, salir, pasear, no sé. Pero una persona ya de 40 años tiene otras actividades, otra forma de vivir la vida. Entonces, por ese lado, yo considero que si dicen muchos para el amor no hay edad, eso es cierto. Pero tampoco podemos saltar etapas. Y yo creo que con eso me voy a quedar, porque sería entrar en un debate en el cual cada uno va a tener su criterio. Ese es el mío, ese es mi fundamento. Puedo ampliarlo mucho más, pero ya estamos en una hora un poco avanzada y sé que cada uno tal vez quiere participar. Y ahí lo veo también a mi colega, que respeto mucho su trabajo. Muchas veces sigo los live que hace y me agrada también su criterio. Comparto algunas cosas que él tiene de pensamiento. Quizá soy un poco más joven, yo soy igual por los 35 años. Gracias a Dios ya tengo mi familia, tengo una carrera. Pero siempre les aconsejo a todos, no salten etapas. Y uno como persona madura, como persona adulta también, no, no, no por satisfacerse. No solo hablando un tema carnal, sino satisfacerse emocionalmente. Porque hoy yo estoy con la muchachita de 20, yo tengo 40 o tengo 50. La edad que tengan me van a ver como el tipazo. No interesa la pinta, no interesa la plata, no. Un hombre si quiere conquistar a una mujer más, si tiene la experiencia encima, lo va a hacer. Tenga la edad que tenga. Y una muchacha de 19, 20 años que está despertando a la vida. Eso y tal vez algo más vamos a aportar más adelante. Gracias, ¿no? Yo aplaudo, yo lo he dicho a la licenciada, a la doctora. En serio que me ha dejado boludo con el tema de las etapas. Nunca lo había considerado. Gracias, doctora. Es cierto, es que algunos saltan etapas. A ver, vamos a escuchar al abogado del pueblo que dice... Ya vamos a ver qué dicen. Se ha vuelto a despertar, él estaba durmiendo, se volvió a despertar. Bueno, ya está. Ahí sí, después en la lengua. Mi lengua me estaba picando, caramba. Mamani. Mamani, pero te voy a agarrar, hermano. Me estás cansando. ¿Cómo es eso de que un hombre de 50 con una chica de... ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué rato he dicho 50? ¿O estás ya coqueteando con una de 20? A ver. No, no. Ya, nos pondremos en este lugar. Y yo les voy a decir por qué y les voy a poner clarita la situación. Está bien, enamórense de una chica de 20, 21, 22. Hagan lo que les dé la gana. Es su pinche vida de todos ustedes. Disculpenme, pero tengan en cuenta de que esa chica de 20, 21 y 22, mañana te va a cambiar por uno de tu edad. Tenlo en cuenta, 100% que te va a cambiar por uno de tu edad. ¿Y quiénes van a estar con el corazón roto ahí, moqueando por aquí todos con pocos? Vos, mamani, y vos, conejo. Los dos van a estar llorando. Entonces, ¿para qué te quieren meter en ese problema? A ver, ustedes búsquense una mujer que sea de su edad contemporánea. Lo que dice la profesora Lynn. Un saludo, profesora Lynn, que Dios la bendiga muchísimo. Muchísimas gracias. No tengo la luz de la conseja. A la doctorita igual, mi querida doctora Eliana, mis respetos, que Dios la bendiga muchísimo. Pero estos dos, estos tres caballeros que están aquí arriba me hacen renegar. Porque el mismo Chris, el mismo Chris dice, no, que la Biblia no dice, no, pues, Chris, punto. No se puede, porque van a salir dañados. Les comento algo rapidito. De todos los divorcios que tengo en mi oficina, de por lo menos del 100% de los divorcios que tengo, el 99.9% que vienen los hombres es porque su mujer le ha engañado con otro hombre. Y les digo, ¿pero por qué? Ya me ubico. ¿Qué edad tiene tu esposa? Tiene 23 años. Y vos, yo ya voy a cumplir 41. O sea, es así. Es así, hermanos. Entonces, muchachos, enamórese de quien quiera, pero después con su corazón roto, no estén moqueando por las calles, orando, ay, nadie me quiere, que todos me odian, por eso me como un gusanito. Cuidado, chicos. Cuidado con estar después comiendo gusanitos. Exacto. Me toca. Mira. A ver, esta es la parte, doctor, licenciado, Ronald, amigo. A ver, yo en algún momento creo el tema de que de 50 y la diferencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? No, no, es que hay una novedad que dice, Ronald, amigo, el pueblo está contigo. O sea, me haces que recuerdes. Estoy contigo. A ver, eh, Ronald, abogado del pueblo, cumpa, querido, yo te quiero jodido, tú sabes. Pero tenemos siempre diferencias. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el tema me dice, vas a ir a llorar cuando la chica de 23 te deje. No es el tema, hermano. No lo estoy viendo desde ese lado. Yo lo estoy viendo desde el lado de la doble moral. La doble moral de la gente que critica el tema de que una persona de 40 esté con una persona de 25 colócalos. No he dicho 50. ¿Has tenido la oportunidad de sacar una chica de 20 años, mamá? El que escuchaba esta parte, no, no, para nada. Mi enamorada actualmente tiene... No, es que mi enamorada actualmente tiene 27 años, hermano. ¿Tú, Conejo, has tenido la oportunidad de sacar una chica así de 20 años? No. ¿Vos, Cris? Dime. ¿Has tenido la oportunidad de sacar una chica así súper menor? No, súper menor no. No, súper menor no. Yo sí les cuento. Justo cuando yo tuve 40 años, tuve la oportunidad de sacar una chica de 20. Era una chica muy, muy guapa. Entonces, tú, esto de los 40 y 20 es real, muchachos. Al hombre nos llega eso. Es real, nos toca. No sé por qué a las mujeres les gusta a veces los hombres mayores. O será porque tal vez ven en estabilidad económica. ¿Qué será lo que ven? Y a mí me tocó. Y en algún momento, mis hermanos queridos, a ustedes tres machines les hablo. En algún momento hasta yo he dudado. He dicho yo, bucha, ¿qué hago? Esta es mi oportunidad. Mira, una mujer joven me va a acompañar. Cuando yo estaba a punto de perder la cabeza, porque, verdad, lo que dicen ahí entra como nuestra segunda adolescencia, cuando estamos pasando los 40 años los hombres, y no peemos más allá, nos dejamos llevar por, encandilar por la belleza de una mujer, y demás cosas. Y de mucha, cuando sea viejo, ella me va a cuidar. No reaccionamos. Ahí mi guagua, mi hijo, porque yo tengo mis dos hijos, ustedes que conocen mis amigos, tengo mis dos guaguas, y mi hijo por ese tiempo tenía 15 añitos. Mi hijo entra a mi cuarto y, ¿saben qué me dice? Papá, ¿qué estás haciendo? Esa chica que te molesta podría ser tu hija, papá. Podría ser mi hermana, papá. O sea, imagínense qué doloroso que tu hijo te haga reaccionar lo estúpido que tú te estás portando. Por eso, muchachos, les digo, pueden hacer lo que ustedes quieran con su vida, pero ya va a depender que ustedes arruinen su futuro con una muchacha así. Ustedes tienen que estar pacientes a lo que ven, a la mujer que ven y los acompaña. Yo les cuento un poco de mi vida, discúlpenme que les cuente eso, pero eso es lo que a mí me ha pasado. Entonces, con conocimiento de causa, les aviso de que no. Y la muchacha venía a mi oficina, me metía fotos por abajo de mi oficina. En verdad les digo que a veces uno se cansa de ese acoso que había fuerte, pero uno como hombre tiene que saber decir ese momento, no, porque sé que me va a ir mal. Un saludo a todos los machines que me están enseñando y que están ahí. Los quiero mucho. Machines, no se dejen pisar con las feminites, por si acaso. Yo voy a hacer una precisión aquí, querido Ronald, y te lo voy a decir siempre, porque yo manejo este tema desde un punto de vista cristiano bíblico, y tú lo sabes. Estamos hablando de cristianos, teóricamente. Al gran, ¿quién eres tú para definir específicamente qué relación está bien y qué relación está mal? En la Biblia ya se menciona eso. O sea, yo entiendo que tú tienes tus parámetros que son más de este mundo. Como abogado, como profesional en esa área, yo te respeto. Pero no tienes ningún derecho. Y lo digo abiertamente para definir si hay una persona que va a estar en pareja teniendo 35 años y otra va a tener 20. O sea, nadie, solamente Dios, es el único que va a determinar si realmente vos estás hecho por una mujer de 20. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tenemos que... En la Biblia dice... En la Biblia dice... En la Biblia dice... Ven al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paguen sus impuestos. Y la Iglesia no paga impuestos. Es decir, si nosotros vamos a hablar de lo que dice estrictamente la Biblia, mi hermano, por favor, no seamos caretas. En la Biblia dice que paguen sus impuestos y no pagan. Entonces, no puedes comparar una cosa con la otra, Cristian. Vamos a ser radicales en una y vamos a ser no radicales en otra. No, eso es cosa de locos, mi hermano. No, pero... Es que, Ronald, tú estás siendo también radical en un punto. Mira, tú estás hablando... No, Ronald, escúchame esta parte. Mira, hermano. Tú estás hablando desde el punto de vista como abogado, y lo has dicho textual, vienen a mi oficina casos de hombres que han enamorado con una menor. Hermano, tal vez esa chica se ha fijado del tema económico y ya. Hermano, yo conozco casos en mi zona, en la misma universidad, de señores que están... Perdón, personas adultas de 40 años que están con muchachas de 25. Conozco casos de 60 que tienen a su esposa de 47. O sea, sí hay diferencia de edad. Pero tú le estás hablando desde el punto de vista de los casos que te han llegado. Pero yo insisto, el tema que a mí me molesta ha sido que al conejo, porque ese es el caso, ha sido por el caso que hemos llegado a tocar este punto, lo han criticado no tanto por el tema de la edad, sino por la diferencia que ha habido en la apariencia físico. Este viejito, ¿qué está haciendo con esta changuita? Así de siempre, hermano. Eso es doble moral para mí, viejo. Y no estoy de acuerdo en lo que dice el tema de que preocupense, les van a hacer llorar. No, hermano. Hay casos y casos. Nosotros que podemos generalizar al 100% a todas las mujeres y a todos los varones. Hay casos de hombres que están con personas mayores y de mujeres que están con personas mayores también. Igual lo sigo queriendo a los tres. De todas formas, o sea, a lo que voy yo y cierro en este punto, o sea, de mi parte, es... A ver, el tema... Vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacerlo. Dale, 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 querida. Bueno, o sea, yo respeto, digamos, el punto del abogado, del abogado igual, lo que ha dicho, y el mamá ni también. Pero a ver, ya, conclusión, ya, para cortarla ahí. Toda la culpa al ti es vos, Cone. Ya, pero mira, en primera, en primera... En primera, Cone, tienes que ser directo. O sea, no te metas en problemas. Está bien, digamos, yo tengo mis errores, todos tenemos errores, pero ya uno... No tenemos que pasarnos de sonsos también, oye. Entonces, tú desde el inicio deberías de haber aclarado y decir, o sea, es mi amiga, no has aclarado, sonso, no has aclarado. aclarado. No, ya, cállate, escucha. No has aclarado. Ahora, mira, tú deberías de haber aclarado y decir, y no, por más que ella o quien sea, sea, tú deberías, tú como mayor y más coherente, más serio, deberías de haber puesto una línea. ¿Sabes qué? Nos vamos a ver o vamos a hacer esto, pero hasta ahí. O quieres hacer una polémica o algo, hasta ahí. Tú como mayor, porque tú ya tienes experiencia, deberías de haber hecho eso. Todo sea generalizado, sea malentendido, se han dicho cosas que no son, pero como te digo, ya sabes ahora por qué. Mira, te has ganado varios enemigos y entre ellas, yo te voy a decir así, yo estaba pensando mal, hasta ahorita, que ya te equivocó, pero mira, la cuestión es aclarar, no vuelvas a cometer ese mismo error y di las cosas. Si tú, si cualquier amiga se te quiere acercar a ti, tú siempre pon un alto y haz un margen. Tú haz el margen. Tú como mayor y ya tienes experiencia, haz eso. ¿Entiendes? Permítame, permítame. Un punto más cuando le hacen eso. Ahí está, la Eli va a hablar, la Eli va a hablar, Cris, calmate. Algo breve, algo breve, no, no, no voy a hablar mucho, solamente voy a hacer una encuesta para ya ir redondeando este punto. Carita Alegre, si dices que estás de acuerdo con que se pueda dar una relación entre una persona mayor y alguien joven, por decirlo. Escucharemos y obviamente en el proceso vamos a también permitir que hable la abogada Eliana Atarqui. ¿Ya? Carita Alegre, si dices que estás de acuerdo, Carita Tris, si dices que no estás de acuerdo con que se dé una relación de una persona mayor con otra que sea mucho más joven. Gracias. Eso, adelante, Carita Alegre. Justo acotando ese punto para no dejar al vacío un criterio y todos los criterios que yo he abierto son personales al margen de cualquier otro punto. Con relación al señor Dani o a Dani, yo en un par de oportunidades he visto sus live, específicamente este tema del cementerio y el tema de la denuncia. Yo jamás de la crítica que en algún momento yo he dado internamente hacia el señor Dani porque nunca se lo he escrito no me gusta sacar juicios de valor sin conocer parte y contraparte ¿qué me ha molestado a mí como persona, como mujer, como mamá? En algún momento que yo vi algún video o incluso algún like que casualmente vi del señor o de Dani es la forma en cómo actuaba. Puede ser una pantomima, puede ser una forma de ganar seguidores, puede ser una forma de llamar la atención que hay muchas personas pero lamentablemente por la profesión que yo ejerzo he visto hombres al igual que mujeres cómo manipulan a las personas y todo esto se me ha venido a la cabeza en varias oportunidades porque lo vi en alguna oportunidad cómo hablaba tal vez desmedidamente para las cámaras y ya no lo tomé tan de buena manera porque yo ya me ponía en la posición de la mujer del pollito alguna vez que lo vi tal vez descontextualizado o no pero yo eso es lo que percibí y alguna vez como mujer me pasó a mí una situación similar entonces yo sé que muchas mujeres también se han visto reflejadas en ese sentido porque me pasó no será con él es con una tercera persona yo dije no puedo creer que una persona que tenga alcance de la magnitud que él tiene refleje como algo normal esa situación y lo cuente de esa manera porque las mujeres nos sentimos afectadas una mujer no se va a ir de un restaurante de una pensión de un del lugar donde estaba con esa persona igual porque se va a sentir lastimada afectada en su ser como mujer afectada en que yo solo valgo esto para esta persona yo solo aspiro a eso o ellos me ven de esa manera entonces esto es algo más tal vez incluso psicológico por la crianza la vivencia que esa persona pueda tener y hay muchas chicas muchas adolescentes muchas jóvenes vamos a hablar de mayores de 18 años que si bien son mayores de edad siguen en la etapa en el proceso de madurez que pueden pueden llegar tal vez a ver como algo normal pero no lo están aceptando porque lo quieren sino por lo que va a decir la sociedad o por lo que me enseñan las redes sociales entonces ese es el mensaje que a mí no me gustó y peor después que yo lo vi en otro video en el cual se ponía a llorar y yo decía hay hombres y mujeres tan manipuladores que pueden sacar lágrimas de donde sea para tratar de sacar algo de las personas manipulándolas de esa manera entonces esos dos puntos me hicieron quizá en algún momento criticar y dejar de ver cualquier video o cualquier live donde él esté presente porque por mi salud mental porque no me parecía porque constantemente veo casos así entonces esa es esa es tal vez mi crítica y el por qué a mí no me importaba que él sea simpático bonito alto bajo gordito a mí el tema físico no me interesaba me interesaba a la persona que yo estaba viendo y a la persona aparentemente la futura víctima o la la potencial víctima allí y a veces lo veo de esa manera entonces quizá en ese sentido él tú te lo digo así de frente deberías cambiar esa forma de llegar tú debes tener tu marketing propio pero desde mi punto de vista como mujer no me gusta entonces dejé de ver tus videos por salud mental y no sé puede ser una pantomima puede ser un teatro puede ser un personaje pero no se lo vio de esa manera yo no lo vi de esa manera personalmente hablando no lo vi pero respecto al contenido de todos los que están aquí doctora doctora Eliabra yo creo que el punto de vista que tiene que ver vamos a aclarar vamos a aclarar ya primero yo no me he referido jamás lo del pollo lo del pollo lo hicieron otras personas vuelvo a explicar porque ya lo hice aquí al principio lo del pollo pasó el 2022 y el 2023 me dicen contá tus peores citas y yo cuento una cita donde yo tenía una cita sexual con una seguidora mayor de edad 28 años y ese día me dice vamos a comer pollo ya y ese día no se dio pero otro día sí se dio entonces toda la polémica es absurda porque en realidad lo que relato es simplemente una cita entre dos personas adultas que después se dio pero se tergiversó se descontextualizó y todo eso dio lugar al malentendido que me hizo daño y por qué por fines políticos también no fue algo inocente que surgió de los chicos entonces yo no quiero que se siga secundando esa idea yo no hice eso yo jamás ofrecería a alguien un pollo por estar con esa persona todo se descontextualizó no es así de hecho yo no quiero estar con nadie porque justo lloro todavía por mi ex lloro son lágrimas verdaderas porque lloro todavía por mi ex sí y lo digo aquí abiertamente y todo el mundo lo sabe y que yo esté desesperado por salir con alguien no lo digo hasta en señas yo con ir en pareja no ya ahora mira Connie yo te voy a dar mi punto como mujer mira ya la has escuchado la doctora yo soy doctora yo te voy a dar un punto así normal como una chica normal en primera bueno lo que yo te aconsejo tú velo como lo vas a tomar pero sé tú en el sentido de que deja de hacer personajes lo que yo te aconsejo que la gente te conozca por lo que tú eres para que discúlpame la palabra pero para que miércoles vas a fingir a alguien que no eres hay que y hace rato igual estaba escuchando y eso me gustó lo que no sé si era ah si el abogado te digo el abogado cuando estaban en el dúo y estaba escuchando estaba batiendo una risa es cierto lamentablemente y tienes que pisar tierra no estás en otro país estás en Bolivia estás en La Paz y en aquí la mayoría son de mentes cerradas y me incluyo a ello porque ahí por eso te digo no todos vamos a pensar de la misma manera que tú tú tal vez vas a hacer algunas cosas que para ti se va a ver normal pero va a haber jóvenes señoritas así como yo como la doctora Eliana perdón y van a haber personas que tienen sus hijas que les va a molestar yo tengo mis hermanitas y cuando he visto la primera vez yo me enoja ¿qué le pasa a este viejo de mierda? y enojadas pero después era como que perdón pero yo soy así o sea yo soy bien bien de frente entonces pero una vez que tú ya conoces y así digamos a mí me conocen ay no que es alterada la link que es así que sea es que no yo te digo las cosas de frente y como son pero el hecho que te diga las cosas de frente no quiere decir que yo voy a ser vulgar y te voy a y te voy a agredir y es lo mismo a ti no hagas personajes y eso yo te he escuchado porque yo sí he visto tus likes y estoy mirando y me estoy riendo ahora qué va a decir y tú hablas no es que ahorita es mi personaje es que ese es mi personaje chicos no sé tú y vas a ver que la misma gente te va a conocer como en realidad eres y te van a apoyar pero no hagas cosas buenas que parezcan malas primera segunda no finjas ser quien no eres y pensa bien cualquier cosa que vas a hacer porque así como hay gente que no le vas a agradar como a cualquiera como yo tampoco no lo voy a agradar pero hay gente que te va a seguir y que sí te va a apoyar entonces no decepciones a las personas y no digas no que yo no quiero esto no vas a ver que con el tiempo vas a conocer amistades de verdad que te van a apoyar y no por interés no por jalarte vistas no por tu momento de fama o por hey para jalar vistas no sino porque de verdad van a querer con amistad y te van a querer apoyar aún existen personas buenas y si quieres tú esas personas buenas tú también sea una persona buena da ese ejemplo hay personas que te ven mira sin querer yo te veo te puede ver mi hermana te ve la doctora Eliana que tal si te ven otras niñas tú sabes que esto de las redes sociales ven niños niñas todo ven tú en tu inocencia ay no mira que estoy saliendo un niño de 5 o 8 años va a mirar oye mira su papá es no están saliendo entonces es normal que salgan tú estás dando a entender eso y van a seguir ese tu ejemplo entonces trata trata de cambiar eso y sea un poco más centrado porque va a haber gente que te va a apoyar bueno aquí estamos varias personas que te estamos diciendo las cosas porque queremos que ya no se hayan sus manos entendidos porque yo sé que tú eres una buena persona pero no deshuevanas por favor pensa bien las cosas ya y bueno ahí toda la razón profe Lin y a lo largo de este de este debate lo he dicho o sea la temática es 40 y 20 y por mi burrada yo fui la imagen de eso del 40 y 20 está bien está mal todo eso y obvio por cómo lo manejé lo cagué día mal entender porque nunca pasó siempre fuimos amigos tiene toda la razón y acepto la recomendación de todos y todas claro que sí tiene toda la razón todavía no es tiempo de que yo afronte a la sociedad esperando que entiendan todo porque obviamente tenemos que ir un poquito más desarrollando todo eso y no pasó nada nunca pasó nada con esa persona de hecho es mi amiga y la respeto mucho y no quiero dejar de hablar ya cone puta madre ya 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 le hicieron la prendida ok para yo ya para supongo que ya está acabando yo solo te digo conejo si vos hubieras tenido la pinta de leonardo dicaprio nadie decía nada solo digo eso no ves exacto estamos y aparte de eso y aparte de eso lo juzgamos al conejo y la ponemos a la mujer como si fuera la víctima porque no juzgamos también a estas chicas que aceptan salir con hombres mayores porque no le decimos a ver siendo una emilia mocosa que quiere salir con un hombre mayor que quiere salir con un hombre bien no nos ponemos nosotros en eso porque porque si yo le digo eso a una mujer ay que machista el machismo existe ay el machismo no hay machismo aquí no existe machismo el hombre está siendo pisoteado por las leyes por culpa de la mujer por la ley 348 no nos dejan ver a nuestros hijos no nos dan guarda compartido no nos dan nada la mujer nos puede meter los juicios que ella le da la gana con la 348 por más que no tenga prueba y nadie nadie dice nada de eso entonces ahorita porque no podemos decir a estas chicas ustedes que se han fijado en el cone y después de que se han fijado en el cone y han ganado sus vistas han empezado a hacer sus videos en contra de él porque actúan de esa forma porque son tan hipócritas pero no no podemos decir eso muchachos porque mañana estamos con 348 así que calladitos no más conejo ahora creo que sí te voy entendiendo muchas cosas mi hermano te pido que te vengas aquí al lado de nosotros del temach porque hermano nos están pisoteando arriba el temach arriba el temach no pero yo quiero no me he quedado calladito porque creo que mucha gente ha entendido lo que me pasa muchas gracias muchas gracias de verdad yo me he quedado calladito porque todos han entendido lo que me pasa ahí por ejemplo permítanme un ratito lo que decía también Eliana lo que dice ahora Ronald el abogado del pueblo es también cierto o sea es bueno analizar la situación desde ambos lados porque es verdad hay gente en las redes sociales es así ustedes tienen ya cuentas grandes sobre todo la profe el abogado saben que hay muchas personas que aprovechan digamos que se yo el escándalo para crecer sus cuentas cierto pueden utilizar pueden ser mujeres incluso entre mujeres muchas veces se utilizan eso nosotros estamos ahorita viendo un caso es justamente bien complicado relacionado a eso y puede ser puede ser que también utilicen que se yo al varón en este caso ¿no ve? utilicen al varón para justamente crecer y victimizarse ¿no? seguramente ahí estoy seguro que Eliana que es mujer tampoco me va a dar la contra porque es así hay jóvenes señoritas que en este momento se aprovechan de gente que es valores que son un poco mayores a ellas para victimizarse y crecer en la polémica y obviamente por ahí saben que les voy a hacer vieron esto me escribió una persona aquí en mi whatsapp y me decía oye todo mundo le da al cone pero ¿qué onda con el otro lado? o sea con la otra persona finalmente la otra persona o sea todo santa de mi devoción o sea es lo que me dicen acá que me escriben en whatsapp ¿no? entonces es verdad o sea en parte es muy cierto hay que analizar también a los dos lados y por más de que tú tal vez lo satanices a él porque tienes todo el derecho de hacer o eres libre de crear de creer lo que te dé la gana también es bueno ser un poquitito más analítico y decir bueno ¿y qué pasó del otro lado? ¿no? no sé si alguien quiere complementar sobre ese punto yo complemento perdón de ahí te cedo rápido y preciso tienes razón Cris en esa parte ¿por qué crees? por eso tienes razón en el sentido de que hay que escuchar las dos versiones uno dos no es que y corregime y corríganme si estoy mal pero ahí es donde yo te digo no es que sea machista pero con él tú eras mayor entonces tú tienes que ser más centrado y si notas que alguien tú tienes que creer a tu vibra no tu corazón ese rato pensa a tu vibra se está acercando pensa pues oye es joven me va a generar problemas tal vez yo le voy a ver lo normal entonces no tú aunque tú quieras de buena forma de buen corazón buen tipo lo que tú quieras tal vez ella es más astuta que vos y vos como sonso ya sí 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 haremos videos haremos esto y peor te haces pero profe a mí me gusta a mí me gusta que el abogado ya se ha dado cuenta y ya no está tanto juzgando se han dado de cuenta qué bonitos son las charlas es que mira es que mira a ver tienes razón insisto insisto conejo si tú tuvieras la pinta de Leonardo DiCaprio toda la gente estaría aplaudiendo de que capo ahora lo que dice el abogado es completamente real siempre en este país la mujer es la víctima lastimosamente y nosotros no podemos decir nada y lo dice un perseguido político perseguido ¿por qué? por mujeres que se están aprovechando del sistema y hacen de todo con los hombres con nosotros y ahí vos vas de tarado con el hijo diciendo ay que el machismo el machismo te das de cuenta te das de cuenta como como de o sea defiendes una cosa pero lo que tú quieres supuestamente defender es lo que te están haciendo mierda papito bienvenido al equipo es que mamá ni mira está bien no es que no es que mira a las mujeres tampoco tampoco te pases pues ya mierda pues vamos a mis zapatos tampoco te pases es que no es así tampoco sino en el sentido está bien ahorita no le estoy atacando o te he atacado en algún momento Cone no te estoy atacando no yo más bien le estoy diciendo es que el Cone no es malo es sonso entonces él debería de haber puesto él debería de haber puesto no todas somos así está bien mira tal vez ustedes mamá ni el Cone se han topado con mujeres que digamos que ya les han sacado ese provecho ya pero hay mujeres vivas también pero no por el hecho que hay mujeres vivas nos vas a generalizar a todas vos también no te pases de este novedo ya te he dicho no seas soncito entonces tú ya lo que yo te recomiendo no hagas videos con chicas jóvenes que sea tu contenido es lo que yo le he dicho en algún momento a Cristo ¿por qué no sales? o sea yo no es que no yo mi contenido es mío yo tengo que mostrar lo que es fitness lo que yo hago de eso se supone y si en algún momento comparto es mi vida y tengo que tener cuidado con lo que hablo con lo que yo digo porque va a haber personas que sí me van a entender a lo que yo me refiero y va a haber personas que no me van a entender a lo que yo me refiero pero tú ahí libre como si nadie viera TikTok todo el mundo ve TikTok entonces va gracias a eso también ahora ya no seas tan bonzo y no taxa pues a las mujeres pues mamá cálmate gracias profe Liz si tienes razón tienes razón yo jamás a ver yo no ataco jamás a las mujeres yo jamás he hablado de la condición de la mujer en la alcaldía de la ciudad del alto yo creo que el sexo no tiene nada que ver no tiene nada que ver el nivel de capacidad si tienes testículos o varios nunca profesora jamás nunca yo no digo desde hace rato hay mujeres has dicho calmate y yo existen muchas ya vengan al gimnasio mejor ya yo le agradezco mucho las palabras si tienes razón y a todos les digo tiene toda la razón ahora ya he aprendido que si hay impacto en TikTok que si lo que digo a veces puede generar muchas cosas y ahora ya me cuido ya me porto bien de hecho hoy he estado muy calladito porque claro toca entender y escuchar y tienes toda la razón no soy malo sonso soy saben lo que significa sonso saben el significado de la palabra sonso ilóstrenos por favor a ver música de filósofo por favor señor Chris ya está la música escuchemos un poquito perfecto adelante hay que ver tu música sonso lo que significa sonso en sí viene de el significado es mala creación de Dios o sea cuando tú dices sonso cuando tú dices sonso una persona le está diciendo pucha o sea eres una mala creación de Dios eso es lo que le estás diciendo pero bueno no quise decir eso por lo menos dile soncito ya digamos para que con cariño profe Lin oye Chris que bonito me encanta este tipo de lives así con todas las personas que están acá y creo de que deberías pensar y hacer este tipo de lives para que este intercambio de ideas entre diferentes personas puedas relucir a la gente y yo te aseguro de que si hubiéramos llegado un K con este tipo de lives hermano en un mes llegamos por lo menos unos 5, 6, 7 K pero bueno esa es tu decisión vos eres el jefe aquí vos eres el mero mero vos eres el que te has pasado comiendo todo el rato la gente la gente es la que tiene que opinar les gustaría que hagamos un segmento así de análisis pero ya obviamente con gente que crea contenidos ahorita alegre si dices que sí carita triste si dices que no obviamente habría un invitado sigue con sus caritas caramba teóricamente ya estaríamos arrestados estaríamos arrestados teóricamente porque estamos ahorita nosotros en pleno show mientras ya estamos en auto de buen gobierno auto de buen gobierno ¿ya habrá auto todavía? no, no podemos hacer un like sí no, no pero si me preocupa de la profe quiero dormir ese es el punto papá la profe la profe parece bien tiernita bien bonita pero no su carita es pícara de la profe picarones la profe la profe opino lo mismo opino lo mismo niéguelo profe no, yo soy nada bueno, a ver entonces bueno, ya la encuesta terminó la encuesta dice que sí es contundente victoria para que se haga otra transmisión vamos a coordinar tal vez puede hacer qué sé yo no sé ustedes digan cuándo 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 la polémica yo también he pasado momentos difíciles con mi familia y todo eso se ha generado todo un grupo incluso que ha querido hacer daño y todo eso pero he sobrevivido y he sobrevivido también gracias al apoyo de todos ustedes que a pesar de todo sé que están ahí sé que ustedes me han brindado su apoyo y bueno la promesa también en correspondencia eso es me voy a portar bien lo prometo profe Lin me voy a portar bien ya no voy a hacer tonteras mamá ni tienes razón voy a tener un mejor criterio respecto a lo de la equidad de género y todo eso de que sí también los hombres tenemos problemas tienes toda la razón y con el abogado así lo más bonito pues haberme reconciliado y todo eso así que abogado lo voy a visitar muy pronto también muchas gracias y qué lindo también por los consejos esa parte espiritual es importante gracias a la abogada que también me ha dicho pues que sí no o sea cómo se ha sentido lo que tal vez se da un lugar a que pase gracias por las recomendaciones y aquí cristian pues mil mil gracias porque mira hoy día me has hecho la noche completa a todos creo gracias por haberme conocido darme este lugar también en esta pantalla con ustedes compartido con la profe link con el mamá y con el abogado con cristian fabuloso con mis estrellas gracias gracias muchas gracias y bueno estoy a la disposición de cuando ustedes digan que yo esté el conejo va a estar alguien alguien más si quieres dar un aplauso por favor para el cone alguien más que quiera termino por favor a la boca habla no no dale yo le estaba haciendo al conejito le estaba saludando anoche mira aquí he leído un mensaje bien bonito yo me voy con eso y yo sé que me van a querer funerar por esto ahí dice o sea que el conejo es un ejemplo a seguir dice mira voy a hacer un ejemplo no voy a y si puede ser muy sincero en este conejo este tema del pollito tú no lo has dicho o tal vez no lo sé pero mira creo que sí eso hay que aplaudirlo ¿por qué? hay gente tan estúpida hermano ya todo les digo y eso lo digo de manera abierta hombres que son contra estúpidos invitas cine invitas estadio vas de viaje vas haces n cosas hermano y yo he dicho pues este cuate cuando lo han funeado por el tema de decir pollito he dicho miércoles debe ser muy galante debe ser muy amoroso debe tener una labia excepcional con un pollito cuando hay tipos que invitan viajes hermano yo creo que seas un ejemplo a seguir creo que la sociedad boliviana es muy doble moralista hermano querido y eso tenemos que cambiarlo tarde o temprano me voy a quedar con esa frase si fueras Brad Pitt Leonardo DiCaprio nadie te hubiera dicho nada solo a su hermano y a todos por feliz un gusto conocerla Eliana un gusto la verdad que es lindo escuchar siempre a damas y bueno pues al conejo hermano fuerzas y abogado siempre sabes que te quiero mucho pero me encanta pelearme con vos hermano querido hasta tu oportunidad no se bajen no se bajen vamos a hacer una fotito de cierre quien sigue por favor solo este punto para las personas que están en el live y siempre creo que a partir de este de este criterio también siempre veamos el panorama completo para sacar algún ejercicio de valor si lo queremos hacer y que este ejercicio de valor sea lo más afinado posible y lo más cerca a la realidad cada persona tiene su propia historia una novela no está partida si la partes a la mitad no le vas a entender el sentido entonces hagamos eso porque muchos damos muerte civil en una época en la cual ya no debería existir no solo al señor Dani hablo de manera general tenemos que escuchar siempre la parte y contraparte en cualquier tema que exista en nuestra vida no solo con una persona pública sino con nuestra familia para que así podamos sacar un criterio adecuado y no lastimamos a una persona que en realidad podría ser una víctima y les reitero les estoy hablando de un tema general sin necesidad de decir nombres de ninguna persona entonces hagamos eso empezamos por allí y vamos a ver que la sociedad va a cambiar ningún extremo bueno antes muchas mujeres eran totalmente lastimadas deterioradas en su integridad ahora estamos viendo que se ha invertido esto y hay muchos hombres que están siendo lapidados y justamente no es bueno ningún extremo es bueno no ataquemos solo por lo que nos dicen también que queremos de la información que recibimos no todo lo que está en redes sociales es verdad ni todo lo que está oculta es mentira entonces eso sería mi estimada Cris un saludo para todos es un gusto un placer haber hablado con cada uno de ustedes a mis colegas que es agradable escucharlo siempre lo veo en la oportunidad que tengo a Triordani un saludo a la caridísima Profe ya la vamos a visitar finalmente gracias por permitirme y que termine el abogado el capicio así en conclusión igual para todos me gustó lo que dijo la doctora Eliana yo me baso en un lema que es no creas a las personas que te van a hablar mal más bien cuídate de las personas que te están hablando mal date el chance de conocer a la persona para tú mismo tú misma tener un propio criterio no creas todo lo que te dicen y nada más eso no más más bien un placer conejo un placer igual mamá ni un gusto abogado un gusto Eliana y ya no seas soncito ya por favor ahora gracias antes de que termine que cierre nuestro amigo Ronald el abogado yo simplemente voy a dar mis palabras de esto de conclusión gracias a cada uno y una porque son importantes en esto tanto las personas que son invitadas que ya crean crean contenido bastante tiempo ya están creciendo en sus marcas también a mi moderadora que es bastante sólida en todo lo que va realizando en su trabajo igual síganla más allá de eso pues gracias a ustedes reitero nuevamente creadores de contenido que están son bastante ya crecidos para esto y nada me honra que estén aquí conmigo segundo también la gente que ha estado en el live para mí siempre va a ser un honor compartir criterio con la gente siempre y cuando lo hagamos desde el margen del respeto cero tolerancia a la violencia venga de donde venga y más allá de eso se me ocurre algo espero poder verlos ya juntos tal vez en persona nosotros ahorita estamos ya ingresando a la segunda fase de este desarrollo de marca del fornier news que es una marca nacida en tiktok a través de lo que es la agencia periodística digital entonces ya tenemos un espacio que nos han cedido nuestros aliados estratégicos en la calle 6 de Obrajes así que ahí tenemos un auditorio un departamento modelo para poder utilizar así que espero verlos por favor ahí les voy a invitar ya sea un sábado que tengan tiempo a toditos y si pueden venir más creadores de contenido no hay ningún problema y les hago llegar algunos detalles de los patrocinadores y auspiciadores que también están sumándose a esto y lo digo públicamente no y aparte de eso también de pronto que si yo se nos ocurre por ahí tener alguna capacitación de creadores de contenido para la gente que guste que se yo por una 100 200 personas obviamente va a tener costo querido amigo porque sabes que yo a mí me gusta el dinero como dice la live no ve mani 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 dinero dinero a mí sí me gusta entonces si quieres pues obviamente te puedes sumar a esto no así si no quieres no hay problema pero ya lo estoy comprometiendo vamos a estar charlando sobre ese asunto Dios me los bendiga muchísimo paz siempre más amor menos conflicto y hoy día por favor háganse censar yo solamente les pido eso y cumpliremos con nuestra sociedad querido abogado del pueblo tú cierras gracias 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 mi hermano por darme el honor de cerrar tan bonito live bueno yo también a mí también me gusta la plata a quien no le gusta la plata y al que no me crea vaya a ver lo que he puesto y me he regalado en el día del padre porque nadie me ha regalado nada entonces bueno al que diga no me gusta la plata ese sí que ese sí que hay que funarlo bien porque a todos nos gusta el dinero pero bueno no tenemos que verlo como Dios bueno un saludo a todas las personas a las 678 que se han quedado con nosotros 679 Dios los bendiga muchísimo amigos un saludo para ti Cris que ha sido el moderador y ha sido el que está impulsando el hacer este tipo de lives que me parecen sumamente interesantes diferentes mi hermano un saludo a ti Daniel que ha sido la estrella del día de hoy ha sido el invitado estrella y mira todos nos hemos colado de esto Daniel fuerza métele con todo mi hermano cuídate por favor loco y las puertas aquí del equipo Machín están abiertas tú te vienes con nosotros y te vamos a cuidar porque las las féminas nos están queriendo destrozar ya por favor ayúdenme porque voy a salir a marchar solo voy a salir a marchar solo y esto es serio voy a salir a marchar solo con mi cartel anunciando de que no todos los hombres son malos ni todas las mujeres son buenas y quiero impulsar que la ley 348 pueda tener una modificación o puede existir una ley a favor de los hombres soy uno de los primeros que ha lanzado la guarda compartida y ahora Santa Cruz nos está copiando la idea he anunciado de la asistencia familiar que tiene que haber una rendición de cuentas de las mujeres que ganan más de mil bolivianos por concepto o sea son muchas cosas que también ustedes y les ruego pueden ayudar y pueden hacer eco de la voz mi querido Gabriel mi hermano querido sabes que soy tu fans te quiero mucho mi hermano eres mi recuate a mi profe Lin no he tenido el placer jamás hoy le estoy viendo profesora todos mis respetos para usted siga adelante y a mi querida colega doctora Eliana un gusto conocerla doctora la voy a seguir que Dios es un honor para mí tener una dama y dos damas tan hermosas que tienen una percepción muy linda y a todas las personas que nos han seguido que Dios los bendiga muchísimo siga con este con estas ganas Cris adelante mi hermano métele con todo y que más les puedo decir lloraremos nos despediremos un pollito le meteremos no se que hacía para cuando nos vean para cuando me llames donde me digas yo voy a estar ahí hermano fotito 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 a la cuenta de tres ya screenshot a la cuenta de tres dos uno foto ya está ya está bendiciones muchachos gracias todo bien descansen buenas noches buenas noches buenas noches